Es una satisfacción enorme ser parte ya de manera definitiva de esta gran institución pública, una institución pública reconocida a nivel estatal, por supuesto, a nivel nacional y a nivel internacional. Para mí, continuar mi vida académica y profesional en esta casa académica, en esta universidad, representa una gran satisfacción. No solamente estoy agradecida por todo lo que he recibido como una egresada, sino también estoy muy comprometida con regresar un poco a mi comunidad, ahora en mi trabajo como docente e investigador. Para mí representa una parte muy importante de mi crecimiento dentro de la institución y lo que representa también poder tener la posibilidad de continuar fortaleciendo la educación superior en Baja California. Para mí es un gran mérito, es una gran aspiración. Siempre es una de las universidades más representativas del país, por lo que es un gran orgullo y con orgullo digo donde voy y donde estoy que soy cimarrona de corazón. Gracias. 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 Gracias.